... Vamos a dar inicio a nuestra reunión número 317 desde que comenzó nuestra primera gestión y le voy a pedir en ese sentido a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Jefe del Adivincre Miraflores San Isidro y Lince Comandante PNP Marco Antonio Montero Peche Jefe del Departamento de Turismo en representación del Comandante PNP William Toestal Alferez Caterin Casas Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1 en representación del Comandante PNP Javier Vela Alferez Glenda Auca Jefe del Escolador de Emergencias Sur 1 en representación del Comandante PNP Emilio Valverde El Mayor Oscar Flores Comisario de San Antonio Mayor PNP Eberro Renzuela Zuluco Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28 el Teniente Brigadier Ernesto Espinosa Belaunde Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores Doctora Yanel Bernal Loaiza Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado Barranco Miraflores Doctor Hugo Granados Manzaneda Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana Señor José Fernando Carrera Saravia Subgerente de Defensa Civil, arquitecta Sara Santillán Tafur Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional Señora María Ormeño Garte Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contrera Ríos Representante del Hospital Casimir Ulloa, doctor Omar Gómez García Directora del UGEL en representación de la señora Gloria María Saldaña Usco el señor Frisch Torres Aycorón, señor Alcalde Bien, muchas gracias Vamos a darle la bienvenida al nuevo jefe de la compañía de bomberos Miraflores número 28 al señor Tenente Brigadier Ernesto Espinosa Belaunde Bienvenido al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y vamos a hacer una juramentación la próxima semana para que se incorpore formalmente al mismo codice También tenemos la presencia del señor Mufarech que nos visitó hace dos semanas también le damos la bienvenida está muy interesado en me ha manifestado en ver cómo es el funcionamiento del codice y por eso su presencia esta mañana también con nosotros vemos que tenemos un corum casi pleno pero es importante encontrar por ejemplo a la doctora Yaneth Bernal que no la veíamos hace algún tiempo ha estado viniendo su adjunto, su adjunta ha estado de vacaciones también pero lo interesante y lo bueno es que estamos juntos y que estamos trabajando para poder seguir dándole lo mejor de nosotros a los ciudadanos miraflorinos quiero mencionar que el día de ayer entregamos una ambulancia nueva cero kilómetros una ambulancia Mercedes Benz no tiene parangón en la ciudad no hay ninguna ambulancia de esa naturaleza es la más moderna que hay es una ambulancia muy amplia realmente muy equipada también y que va a servir muchísimo para ayudar a los ciudadanos miraflorinos y no miraflorinos que nos visitan también en el distrito tuvimos una reunión en esta misma sala ayer con todos los paramédicos fue muy valiosa esa experiencia porque intercambiamos pareceres se nos contaron algunas cosas que ellos habían vivido durante todo este tiempo desde que se establecieron los paramédicos en el distrito había una persona, uno de los paramédicos que venía desde la época de Alberto Andrade nos contó que en algún momento manejaba una suerte de jeep que no era pues exactamente una ambulancia y recordábamos que en esa época hasta ahora hemos evolucionado bastante y con orgullo podemos decir que somos el distrito que tiene más ambulancias al servicio de los ciudadanos veíamos también el caso de Casimiro Ulloa nos comentaban que había solamente dos ambulancias operativas y que no estaban en buen estado y que además el servicio al ciudadano es cobrado mientras que el servicio que nosotros realizamos es un servicio que no tiene costo es un servicio realmente como su nombre lo dice para poder servir a las personas y esto se complementa con las ambulancias que tiene el cuerpo de bomberos que también hace un trabajo notable en el distrito y más allá del distrito esto quería comentárselos porque viene también con una política de renovación de flota de motos en los próximos días vamos a estar entregando nuevas motos para el distrito para el tema del patrullaje es algo que es un esfuerzo muy grande pero que nos trae realmente buenos resultados y vamos a seguir en esa línea muy bien dicho esto vamos con el programa que tenemos el día de hoy y le vamos a hacer el uso de la palabra al señor secretario técnico al señor Augusto Bea García gracias señor alcalde señores integrantes del comité de seguridad ciudadana vecinos que nos siguen por Miratv muy buenos días dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada cumplo con informar al comité lo siguiente quiero reiterar lo manifestado por el señor alcalde el día de hoy porque es un orgullo de Miraflores tener la nueva ambulancia que ha entrado en operaciones el día de ayer para la atención para los vecinos miraflorinos y visitantes que llegan al distrito ambulancia de última generación como lo ha indicado el señor alcalde equipada con equipos modernos entre ellos podemos mencionar balones de oxígeno fijos y portátiles camías de toscopio sede colladrines cervicales tensiómetros sillas de ruedas maletín de medicamentos equipa tratamiento de quemaduras desfibrilador y otros agitamentos más que conllevan a que esta ambulancia sea la más moderna como lo ha indicado el señor alcalde del Perú asimismo quiero informar que durante la semana recibimos la visita representante del observatorio nacional de seguridad ciudadana del ministerio del interior con la finalidad de intercambiar información con relación al modelo de indicadores que llevamos en el estudio estadístico dentro de la gerencia de seguridad ciudadana se coordinó una próxima reunión posterior al envío de información por parte del observatorio nacional de seguridad ciudadana quienes nos enviarán en detalle los indicadores que empiezan a utilizar dentro del sistema nacional siendo implementado el Instituto Nacional de Estadísticas y para eso están llevando los indicadores que nosotros manejamos a fin de hacer un cruce de información y poder sacar un estándar dentro de las estadísticas entre el Instituto Nacional de Estadística y la Municipalidad de Miraflores asimismo quiero hacer mención a la disculpa del comandante William Tuesta Chávez el jefe de turismo él está como dictando un curso de capacitación en provincia lo va a involucar hasta el próximo viernes y en lo sucesivo va a estar con nosotros y pide la disculpa del caso del comité por su ausencia y está nombrando representantes en el día viernes eso es todo lo que tengo que informar por el momento señor alcalde con relación a los encargos de la semana pasada bien, muchas gracias algún comentario en mesa de alguien que quiera hacer algún tipo de pregunta también eventualmente al coronel Augusto Ovea no teniendo eso vamos a darle el uso de la palabra al comandante Jorge Maíño él es comisario de la comisaría de Miraflores adelante señor comisario muchas gracias señor alcalde buenos días buenos días señores integrantes de este comité invitados presentes ciudadanos que nos observan por las imágenes de Miratv para dar cuenta de la producción policial a cargo de la comisaría de Miraflores correspondiente desde el 25 al 31 de agosto durante la semana hemos tenido 5 detenidos en Florencia 2 menores retenidos en ambos casos hablamos de delitos contra el patrimonio hurto de autopartes y hurto en tiendas por departamento hemos tenido la captura de un requisitoriado por delito contra la libertad sexual durante el operativo el fin de semana de alcoholemia hemos tenido un intervenido por conducción de estadualidad para comunicar también señor alcalde que se continúan con los operativos diarios contando con el apoyo del personal de serenazgo lo hacemos en dos turnos mañana y noche en ambas áreas área 1 y 2 que es la que nos corresponde a la comisaría de Miraflores con la finalidad pues de prevenir la presencia de personas amigos de lo ajeno en el distrito eso sería todo por el momento señor alcalde una apreciación con relación a la a la huelga de los maestros lo vi que estaba usted interviniendo el otro día también efectivamente ya están como quiera que al parecer no se escucha pues sus sus clamores están optando por venir a distritos como es Miraflores el día de ayer San Isidro también hemos tenido en la jurisdicción de por el Ovalo Gutiérrez el pase de aproximadamente 5 mil docentes se ha tratado de de mantener la tranquilidad de la de la comunidad pero siempre se suscitan los actos de violencia ¿no? el enfrentamiento no solo con la policía sino con los medios de comunicación y nosotros siempre estamos para salvaguardar la integridad de las personas del patrimonio público y privado y siempre pues tratando de mantener el orden dentro de la comunidad el desplazamiento siempre la avenida equipa en estas dos ocasiones y esperemos pues que esto se disminuya con el transcurso de los días pero siempre alertas en coordinación con el personal de la región policial Lima para los las atenciones que requieran ¿no? el tipo de servicio sea por personal use o personal de patrullaje motorizado y a pie eso es todo señor alcalde y del desplazamiento de estas personas ¿ha habido alguna situación en digamos en la calle contra el patrimonio alguna alguna afectación? el tema es no respetan pues los espacios digamos los los jardines la propiedad privada pisan las plantas no hay un tema de cultura no con relación al cuidado del ornato del distrito ¿no? no solo eso sino que cuando hacen su desplazamiento por la por la por la vía pública también pues se encuentran jardines de de condominios de casas y pisan los los jardines ese es el tema ¿no? ese es lo lo incómodo los reclamos siempre y cuando sean de manera pacífica son aceptables pero mientras que no se dañe el patrimonio de las personas ¿no? los los jardines las veredas los los maceteros que encuentran a sus pasos todo lo llevan y sobre todo pues el tema del de la del tráfico pues que se se produce en ese momento en todo el distrito ¿no? en todas las sobre todo las vías principales Sangamos Aramburú la misma Arequipa tratan de ocupar dos espacios ida y vuelta y tratamos en todo momento de controlar ello como le digo estamos en permanente comunicación con la región policial Lima y bueno para tratar de ordenarlos y que pues continúen su marcha hacia la ciudad de Lima hacia el centro de Lima que es su objetivo a ellos ¿no? ¿se tiene alguna información de que estén programando algún tipo de evento para los próximos días? en realidad nosotros ese tema lo está manejando la el órgano de inteligencia de la institución ellos son que nos avisan generalmente a mí me comunican un día antes pero me comunican en la madrugada ¿no? como este día esta la última vez que tuvimos aquí la presencia en el distrito y y es este admirable ¿no? como de un momento a otro aparecen porque aparecieron nueve de la mañana del día jueves y en menos de media hora habían como mil personas y a las dos horas habían cinco mil no sé de dónde salían de verdad no sé cómo llegan al distrito cómo se desplazan cómo pero sí me dijeron que iba de presencia de manifestantes me comunicaron ¿no? entonces se habían tomado las precauciones hervidas y el tema en sí es evitar el el enfrentamiento ¿no? porque hay hay este tiendas hay personas que visitan el distrito y en realidad como que se salió de las manos el tema del control ¿no? por su afán de trasladarse por la avenida Pardo tomar comandante Espinar bordear el óvalo Gutiérrez entrar por Santa Cruz y salir por la avenida Arequipa cuando era tan sencillo de que se desplacen por toda la Arequipa ¿no? en todo caso y eso es lo que se logró finalmente por eso fue el enfrentamiento que tuvimos con los dirigentes ¿no? que les pedí que se trasladaran por la avenida Arequipa que no tenía sentido que vayan por Pardo porque iban imagínense a ocasionar y bueno obviamente me imagino que ese es su objetivo ¿no? pero en realidad siempre con el respeto el respeto irrestricto a los derechos humanos somos conscientes de sus los derechos que ellos reclaman pero también siempre hay que respetar el derecho a los demás que es lo principal ¿no? Bien muchas gracias comisario hablando de orden quería preguntarle me había olvidado quería preguntarle al coronel Augusto Bea ¿cuál fue el comportamiento de la gente después del partido? sé que se activaron todos los planes de prevención pero no hemos tenido ninguna situación compleja ¿verdad? No no ha habido ninguna situación compleja se tomaron todas las medidas en coordinación con la policía y la compañía de bomberos con las dos comisarías se alertaron el tema así que todo se manejó adecuadamente doctor sin problemas muy bien muchas gracias le daremos el uso de la palabra entonces ahora al mayor Barranzuela para que nos pueda dar el informe de la semana adelante mayor gracias señor alcalde buenos días buenos días a todos los integrantes del CODICET invitados a los ciudadanos que nos miran a través de Mira TV con relación a la producción de la comisaría de San Antonio hemos tenido tres detenidos en el transcurso de la semana dos por alcoholemia y uno por requisitoria por tráfico de drogas con relación a los operativos de motos lineales durante la semana hemos impuesto 31 papeletas operativos que se han dado con personal de serenazgo y para evitar en horas de la madrugada también estamos reforzando los servicios de patrullaje para evitar los llamados con vasos a las tiendas que tienen esas mamparas que cubren sus mercados las cuales no se han dado asimismo reforzamos los servicios en horas de la noche en horas del partido tanto en la vía expresa como en otros lugares a que todo en los límites de Surquillo no se han dado producto de manifestaciones que hayan atentado contra la tranquilidad pública con relación a los docentes las dos instituciones públicas que tenemos en la jurisdicción desde el día lunes los docentes ya vienen asistiendo poco a poco se vienen normalizando tanto así también como la presencia de alumnado en esas instituciones educativas no se han dado hechos de resonancias en la jurisdicción y en cuanto a la situación eso sería lo más importante muchas gracias bien muchas gracias comisario no sé si tenemos alguna pregunta con relación a los temas del área de San Antonio no tenemos si le damos el uso de la palabra al coronel Augusto vejo solamente como se está trocando el tema de los profesores quisiéramos que nos amplíe la información representante de la UGEL como está la asistencia en los colegios acá en Miraflores buenos días señor alcalde integrante del codice Miraflores en primer lugar agradecer a la policía nacional y a serenazgo por su apoyo en estos días de huelga a partir del 7 de agosto que ha sido el inicio más que nada en esta parte de la UGEL el balance que se ha hecho ayer con los coordinadores de red y la directora de la UGEL estamos sobre el 65% de normalización de las clases a nivel de todo el ámbito de la UGEL es decir en los 7 distritos hay colegios todavía que continúan parcialmente en huelga como por ejemplo Juan Alarco que también se está normalizando normalmente Ricardo Palma que son los colegios más grandes también del ámbito en el caso de Miraflores el colegio la 042 que no ha acatado la huelga ha estado normalmente durante todo este periodo y en el cual la dirección el colegio agradece porque han estado la policía y serenazgos presentes para cautelar que existan piquetes que amedranten el normal desarrollo de las clases y lo que vemos es ojalá Dios quiera que para el día lunes ya se normalice porque vemos que creo a nivel de Lima Metropolitana ya no permiten este tipo de manifestaciones públicas en la Plaza San Martín como se ha visto el día de ayer lo que sí creo que nos preocupaba cuando nosotros nos enterábamos pero nos enteramos tarde del tema de su llegada al Parque Kennedy de este piquete de la zona de Chorríos pero también hay que ver que detrás de ellos se observan otras personas que no son docentes hay jóvenes ciudadanos comunes entre comillas padres de familia que también se están plegando no son la presencia y son docentes de otras regiones ¿no? entonces creo que eso un poco hay que observar y de hecho que hay que estar atentos porque su foco de ellos es generar noticia ¿no? y creo que ha sido de alguna forma impacto que en este distrito ellos hagan su manifestación que ha sido muy rápida la disuasión que se ha realizado ¿no? eso quería yo informar en forma muy breve y de hecho agradecerle al alcalde y a la Policía Nacional y a Cerenajo por estar preservando de manera permanente en los colegios que son del ámbito de aquí de Miraflores ¿no? si yo veo ahí muchas gracias señor Torres por su informe yo veo ahí dos temas que tenemos que tener cuidado ¿no? el primero que hay infiltración terrorista sin duda eso está claro hay informes en ese sentido de que hay personas que quisieran a través de estas actividades subvertir el orden y lo segundo es que tenemos que estar atentos porque definitivamente la presencia de cualquier manifestante lo que genera es desorden caos y en esa situación se pueden producir afectaciones contra el patrimonio ¿no? por eso yo le preguntaba al señor comisario de Miraflores si es que habían habido afectaciones contra el patrimonio y aparentemente más allá de lo descrito no ha habido una situación compleja pero la gente a veces aprovecha el tumulto de las personas para poder robar o para poder timar a los otros miembros de la comunidad y es evidente que lo que están buscando ahora los maestros o el grupo que impulsa a estos maestros es generar algún impacto mediático ¿no? ese día cuando llegaron por acá hubo un disparo de una bomba lacrimógena y el dirigente no voy a decir nombres pero el dirigente principal de este grupo se mostraba muy afectado frente a las cámaras sin embargo las personas que estaban a su costado no tenían ninguna afectación inclusive hasta los periodistas que se acercaban a entrevistarlo entonces hay una suerte de teatralización de de la huelga y ya lo hemos visto también este mismo sujeto tirándose al piso cuando le dijeron tírate se tiró en fin que eso de llevarlo a ese extremo quizá no nos tiene que preocupar a nosotros solamente es un comentario pero si tenemos que tener muy claro que el orden no se puede subvertir aquí en el distrito ¿no? y en ese sentido yo pido que estemos muy atentos porque si regresas por acá tenemos que ser muy cuidadosos con las personas y con el patrimonio sin duda ayer antes del horario del partido de fútbol cuando parece que no se les escuchaba ellos amenazaban con ir hacia el estadio monumental por la avenida Arequipa ¿no? esa era la amenaza después se les dispersó y no hubo nada de eso pero hay hay una situación no resuelta entonces mientras que esta situación esté así hay un campo también propicio para que estas cosas que estamos describiendo puedan darse y hay que prever y hay que estar con la capacidad de poder prevenir esta situación muy bien dicho esto si no hay alguna intervención en mesa ofrezco el uso de la palabra no la hay le vamos a dar ahora en esta oportunidad la palabra al comandante Marco Montero gracias señor alcalde buenos días señores y integrantes del comité de segura ciudadana invitado y vecinos que nos ve por el por mira TV bueno esta semana ha sido una semana agitada más que todo el personal ha estado en apoyo de lo que es la prevención no hemos tenido en el ámbito funcional de esta de mi unidad mayores novedades de relevancia seguimos avanzando con el diligenciamiento de las carpetas fiscales y bueno estamos en eso todavía no hay otras novedades de mayor trascendencia señor alcalde pensé que me iba a contar varias cosas porque dice que ha sido una semana agitada si ha sido agitada es más hemos tenido actividades después del 30 de agosto y una serie de cosas pero todo ha sido pues en apoyo a la prevención y creo que ha dado sus frutos hemos estado hemos tenido una semana no muy digamos en el sentido de novedades bueno digamos que con novedades de importancia digamos así ¿no? Muy bien se refería usted a agitamiento institucional entonces por el día de la policía muy bien dicho así paso una reiteración por todas las digamos las efemérides que venimos teniendo y siempre nuestro respeto y nuestro cariño por la policía nacional no sé si tenemos alguna otra intervención de algún miembro algún oficial que quiera mencionarnos algo me pareció que el doctor Granado levantaba la mano pero no por este lado alguna intervención no tenemos intervenciones la doctora Janet Bernal quiere hacer su palabra adelante por favor buenos días con todos bueno solo aprovechando que se están comentando las intervenciones policiales los detenidos yo quería comentar que luego que estuve de vacaciones y me constituí el despacho tuvimos que ver un caso de unos cuatro colombianos que fueron detenidos más o menos el 10 de agosto porque intentaban traficar droga líquida clorhidrato de cocaína a Holanda a través de CERPOS mediante un tipo de encomienda en unas cajas y esta droga líquida la la envasaban en unos en unas botellas de aceite de oliva entonces se intervino a uno de ellos con con la droga acá en Miraflores y justamente me parece que acá en el parque Kennedy y la policía le viene haciendo seguimiento pero solo a esta persona se le vinculaba directamente se intervino a tres personas más en el domicilio donde estaba hospedado ese señor que era en otro distrito y bueno se hizo la investigación del caso pero realmente fue un caso muy difícil porque era complicado vincular a las otras a las otras tres personas con este señor a quien se le encontró la droga pero tuvimos realmente algunos problemas con la policía para el tema de la investigación no fue la policía de la Cámara Flores fue la de Inandro fue bastante agotador porque muchas diligencias fueron sábado domingo y hasta horas de la madrugada tuvimos bastante resistencia de los abogados defensores para no poder tener acceso a la lectura de sus celulares de sus whatsapp donde con eso hubiésemos podido vincularlo hubiésemos podido vincular más fácilmente a estas cuatro personas pero a pesar de eso la fiscalía nosotros hemos denunciado el delito de tráfico ilícito de drogas hemos sustentado el pedido de prisión de estas cuatro personas a pesar que tres de ellos se declaraban totalmente inocentes y felizmente el juez el doctor Abel Concha del 16 Juzgado Penal de Lima accedió a nuestro solicitud les ha abierto proceso a estas cuatro personas con prisión preventiva de nueve meses bueno eso quería informar ya que veo que todo ha estado muy tranquilo en Miraflores estas últimas dos semanas muchas gracias doctora es importante lo que usted nos comenta y hay que seguir con el trabajo de cada una de las instituciones yo creo que es también muy valioso cuando encontramos que dentro de todo tenemos un distrito muy tranquilo o sea digo dentro de todo porque en definitiva nos ha tocado el tema de los maestros durante la semana alguna que otra ocurrencia menor pero en línea general es mucha tranquilidad y eso es producto del trabajo precisamente que se realiza acá de la prevención con la que se está viendo digamos cada semana futuro hay que seguir en esa línea no sé si tenemos alguna otra intervención señor Carrera ha levantado la mano muy buenos días señor alcalde señores miembros del comité invitados bueno en primer lugar le doy la bienvenida a Ernesto y un abrazo fraterno de todos los vecinos a Javier que está ahí atrás Javier gracias siempre gracias en nombre de los vecinos es un relevo pero te tenemos ahí gracias señor alcalde aprovecho esta oportunidad a estos invitados que tenemos para que vean como usted lo ha dicho bien esto es un trabajo que estamos viendo frutos yo converso con el coronel en off y veo que problemática ha habido y la problemática es que han bajado la delincuencia ha bajado si no existiera delincuencia no existiría ni siquiera las fuerzas armadas ni la policía tiene que haber pero le hemos bajado en gran manera y gracias y esto se lo hago saber al señor Mufarech amigo mi padre mi padre un gran amigo por un trabajo y una tenacidad de todos los viernes y un trabajo también exhausto que hay que agradecer y no me canso a pesar de ser de banderas políticas distintas de usted señor alcalde trabajo constante en las madrugadas en el interés en la responsabilidad que el vecino le otorgó a usted y acá está el resultado y no solamente es el resultado de tener que en el distrito los vecinos reconocemos el trabajo y lo digo con feciencia porque en estos días me he reunido con vecinos me dicen Fernando tenemos seguridad comparación de otros distritos Fernando hay logística y que mejor ahí hago un paréntesis y digo que mejor tenemos la mejor ambulancia el distrito nos ha apoyado con los bomberos en la mejor escala tenemos motos que están llegando son 24 horas que funcionan esas motos 24 horas que funcionan esos carros y estamos ahí invirtiendo todo en nuestro dinero aún bien pero fíjese usted que no solamente es cuidar de esquina a esquina sino también la salud lo que pueda pasar y ahora conversando estos 15 días con los vecinos me indican y me dicen Fernando si tenemos seguridad enhorabuena si lo siento pero les pido por favor a la policía nacional que fíjese que el señor ministro el cual yo personalmente felicito sobre las motos lineales que le hemos vivido acá y lo hemos conversado que no era problemática nuestra pero le pidimos a la policía nacional un poco más de control en lo que son las combis en lo que son las motos lineales el transporte público eso escapa un poco ya de nuestra labor nosotros no damos autorizaciones las da Lima y ustedes la controlan y ya ustedes ven nosotros tenemos un departamento de tránsito que es seguridad vial muy bien equipado hoy día los vi con los ponchos que me enorgulleció creía que estaba en Nueva York y disculpen los ponchos todo y estamos logrando éxitos felicitaciones y gracias señor alcalde gracias a todos gracias a mi colega y amiga cara al costado que creo que estamos con la bronquitis por las madrugadas que revisar que ustedes estén trabajando excelentemente bien gracias a ustedes y a todos los funcionarios de esta municipalidad bien voy a si ahorita le damos el uso de la palabra al señor Miguel Ángel Musparec pero no quiero dejar pasar un tema que no había advertido tenemos la presencia del señor Javier Erken acá Javier si te puedes acercar por favor a la mesa tú acompañándose en la mesa o ponte por acá si quieres ahí está perfecto si bien es cierto que Javier ha dejado la comandancia de la compañía de bomberos número 28 y tenemos ahí ya al nuevo comandante sentado acá Javier está presente acá sé que tu intención es poderte despedir también de la gente en el sentido de participar acá del CODICEC pero siempre va a estar con nosotros eres un amigo eres un amigo además un amigo bombero y vamos a seguir cercanos por el trabajo cotidiano con los bomberos no había advertido tu presencia mil disculpas por eso tengo que decirlo así y luego de darle el uso de la palabra al señor Mufarech para mantener el orden que hemos ofrecido regresaremos contigo porque sé que quieres decirnos algo también señor Mufarech por favor adelante muchas gracias alcalde y agradeciendo también por permitirme estar nuevamente con ustedes yo quería dar algunas opiniones de lo que he observado de este problema y lo que ha pasado también en las provincias yo no creo que es posible que un problema de este nivel que se viene viendo ya hace algunos años y que es constante tenga que durar dos meses y que ha llegado a esas situaciones tan negativas para los padres familia los alumnos los alcaldes en fin todas las autoridades pero en primer lugar lo que yo he observado es una falta de liderazgo en el país no ha habido una conducción de este barco que ha estado a la deriva y no ha habido lo que nosotros políticamente decimos pues no ha habido pantalones no ha habido carácter no ha habido decisión y todo se ha ido desbordando lógicamente ya muchos sabemos que en el gobierno no hay políticos solo hay técnicos y están fracasando cada vez más y no les gusta compartir con gente capaz más preparada pero dejar que esto suceda dos meses me parece inaudito en las provincias hay una gran responsabilidad yo no he visto a la mayoría de gobernadores regionales actuando como deberían actuar porque si bien es cierto la currícula y el presupuesto lo manda Lima la transferencia de competencias de la educación y la salud está en mano de los gobernadores y yo no he visto a ningún gobernador siquiera entrar a un diálogo o ponerse blando duro o unirse a la asociación nacional de gobiernos regionales e ir a hablar con los ministros sino también he visto una debilidad la verdad es que muchos gobernadores capaz la gente en el país no lo sabe por lo bajo no es que yo esté en contra sino están moviendo un recurso en el tribunal constitucional porque quieren ir a la reelección todos los gobernadores o la mayoría de ellos o sea no se dan cuenta que lo más importante es eso de la educación y lo que han hecho es han pospuesto el tema nacional tan importante de los profesores y la educación por no pelearse con ellos o sea llevar la fiesta en paz porque todos buscan los votos de los profesores los votos de los padres de familia entonces eso yo lo considero muy negativo y nadie lo ha resaltado yo lo he vivido porque yo sí he compartido con los maestros no comparto muchas cosas pero sí comparto el tema del sueldo y el tema a veces del maltrato no el tema ideológico y nosotros hemos sacado incluso una ordenanza en el consejo el primer día para que el gobernador se reúna con la ministra que se inicie en diálogos pero todo ha sido light te de tías nada más entonces yo sí creo que hay una gran responsabilidad de los gobernadores regionales en no haber actuado y el tema más grave es que todos y yo felicito a la policía todos le han soplado la pluma al ministro del interior y a la policía o sea que tienen que salir ustedes a la calle a defender incluso a veces estoy seguro que muchas policías deben sufrir tirar una bomba lacrimógena a una gente humilde y que pase un mal momento pero han puesto el problema lo han sacado de los gobernadores de los ministros de todos lados y se los pasaron a la policía vayan ustedes a las marchas vayan ustedes a enfrentarse con la población y no se ha visto una solución del gobierno este era un tema que lo tenía que haber resuelto el ministro de economía con el ministro de educación nada más sentarse y dialogar y yo creo que en política no hay que tenerle miedo al enemigo eso de que yo no me siento con el enemigo es pésimo me siento y lo debato y lo retiro y no le doy gusto pero ciérrenle la puerta que no entre que no hable este ruco aunque lo sea a mi no me importa yo soy la autoridad yo soy el estado yo soy el gobierno no han querido ni siquiera sentarse a conversar o sea esto puede hacer que se supere en los próximos días pero yo les aseguro que esto ha quedado esto es peligroso la educación en Lima está tomada por el Movade por el Conari por toda esta gente y el 30% de los maestros si no me equivoco están acá que son como 100 mil maestros o más en manos de esta gente es un peligro yo sé que ustedes son el mejor distrito del mejor organizado yo vivo contento de ver el ejemplo y lo estoy trasladando lo que dice hace dos semanas lo he trasladado todo en Guacho he hecho conferencias y lo he explicado y he dicho que ustedes son un ejemplo pero no hay que estar dormido todos sabemos lo que ha sufrido Miraflores sé que están muy bien pero la policía el serenazgo y todo deben estar atentos porque por más impecable que sea este distrito el caldo cultivo del Movadef terrorismo está acá en Lima y hay que estar atentos para que ustedes no pasen un mal momento así que felicito a la policía realmente por este sacrificio que han tenido y esfuerzo y que seguramente en algunos días todavía va a continuar y como anécdota se lo digo yo regresaba el miércoles en la tarde de Guacho y demoré como 4 o 5 horas para llegar a Lima porque estaba trabada la carretera pero cuando yo he pasado no eran uno miraba la población que caminaba no eran maestros bueno maestros sí pero muchos niños muchas mujeres en pollera mucha gente traída o la llevaban por el camino y luego llegando a habitamiento me choqué con la del sur y yo notaba gente corriendo pero no se veía el decir de la forma maciza a todos los maestros sino se veía como gente que la llevaban a acompañar a hacer las marchas lógicamente han tomado las carreteras al estilo sendero como sabemos pero no eran todos maestros o sea eso demuestra que están organizados para seguir haciendo daño donde puedan hacerlo en algunas semanas meses o después pero creo que se ha superado pero no totalmente el tema un poco era por comentarles e informarles lo que yo también he pasado estas dos semanas gracias alcalde y muchas gracias señor Mufarech por su intervención ahora si le damos el uso de la palabra al señor Javier Arquín señor alcalde buenos días a todos los miembros del comité también buenos días y a los vecinos que nos miran por Mira TV bueno sí unas breves palabras nada más a través suyo señor alcalde para agradecerle todo el apoyo a la gestión de casi dos años ocho meses en esta segunda oportunidad la vez pasada estuve un poquito más de un año a través suyo a todo el comité por el apoyo y las gestiones que hemos venido realizando viernes a viernes durante estos últimos casi tres años y también a todos los miembros de la municipalidad en las distintas sugerencias o contactos que hemos tenido que tener para la gestión de la compañía Miraflores 28 como es sabido la institución o el cuerpo de bomberos ya hace aproximadamente un año está en una renovación de reglamento por ley esto nos ha traído como consecuencia el cambio de cinco comandantes departamentales de la jurisdicción en los últimos nueve o diez meses generando de alguna manera una instabilidad en la institución y en la compañía y bueno ya pasé por cuatro por cinco comandantes departamentales y ya en el sexto me tocó el cambio el cambio que como todo cambio debe ser positivo yo tengo una amistad de muchos años con Ernesto yo estoy seguro que él va a estar a la altura de la de la comandancia de la Miraflores 28 yo paso a diferencia de las fuerzas armadas o policiales no paso a retiros sino paso a ser miembro de la compañía para seguir saliendo de emergencias esperando que en algún momento la institución crea conveniente de repente darme otro encargo y y nada contento por lo alcanzado estamos haciendo una transferencia ya de de varias reuniones con Ernesto para contarle un poco en que estamos cosas como el presupuesto participativo que los vecinos tuvieron a bien darnos por ganadores hace un poco más de un año o un año y y bueno temas netos netos de la operatividad de la compañía Ernesto está recibiendo la la Miraflores con los siete vehículos en operación equipados y operativos algunos de ellos con el apoyo de la municipalidad obviamente la médica fue la última de ellas que tuvimos un apoyo importante de Hernán La Rosa y bueno ya está el tanto de que estamos con el convenio o la adenda al convenio encaminado para poder de alguna manera acelerar la gestión operativa de reparación de vehículos que creo que está para aprobación el consejo y bueno nada más no es un adiós simplemente es un hasta luego ha sido una parte importante de mi vida poder compartir estos dos años como lo digo y diez meses y antes de eso casi un año de la gestión que usted tiene señor alcalde de las dos gestiones creo que he participado no en las trescientas definitivamente pero creo que más de doscientas reuniones los viernes muchas gracias muy bien muchas gracias señor que me voy a pedir un aplauso para el comandante y mencionar o manifestar que las puertas están abiertas y sé que vamos a seguir trabajando muy bien con la compañía de bomberos 28 con el nuevo comandante tenemos una relación muy cercana y es la relación que siempre buscamos con todas las instituciones que están en la mesa potenciar lo mejor de cada de cada institución de cada persona y hacer que todos vayamos hacia la excelencia hacia esa excelencia que se ha mencionado que se ve que se percibe el distrito fíjense yo soy una persona que me gusta ir por varios por varios lugares de Lima y ver como están las cosas y la verdad que me siento orgulloso de de cómo hemos avanzado en Miraflores pero eso también a la vez lo que hace es ser una suerte de motor para que todo lo avanzado no quede ahí sino que siga avanzando más y que sea de la gente no de de la gestión o del alcalde o de A o de B o de Z personas porque esto va a estar bien hecho si trasciende a las personas y yo siempre he dicho también que las políticas son políticas que tienen que ser apropiadas por la gente y que los ciudadanos se tienen que adueñar de ellas y ese es el momento donde vemos que las cosas caminan bien cuando nosotros nos temo porque va a haber también un momento que dejemos la institución lo que aspiramos o lo que anhelamos es que este comité que ha costado mucho trabajo hacerlo así robusto lo que aspiramos es que continúe y que sea de la gente no de los no de las autoridades acá las políticas tienen que ser de las personas de los ciudadanos escuchaba hace un momento al señor Carrera que hablaba de banderas políticas yo creo que acá tenemos no que pensar en las banderas políticas en todo caso abrazar todas las banderas aquí tenemos nosotros que pensar en los ciudadanos en las personas en los seres humanos no en los colores de esas camisetas tenemos que pensar en la camiseta blanquirroja en nuestro país y ese es el mandato que tenemos que todos juntos caminemos hacia determinados objetivos regreso al tema de los bomberos tenemos en el presupuesto participativo una unidad que está en proceso de llegar pero también sabemos que hay cierta burocracia que no depende de la municipalidad entiendo que hay una ficha que va a salir en el mes de septiembre por parte del Ministerio del Interior ¿no? o sea ya estamos al primer día de septiembre se supone que este mes debería estar saliendo esa ficha para que el proceso pueda seguir caminando estamos empujando las cosas pero también ayúdennos a empujar la salida de esta ficha para que se pueda terminar plasmando esta la compra de esta nueva unidad ¿no? esto me hace reflexionar y regreso un poquito me había olvidado de preguntarle al comandante Montero ¿cómo están las unidades? ¿cómo están los elementos que se les dieron? ¿se están utilizando? ¿están operativas? ¿ha ayudado al trabajo de la Divincri? quería saberlo porque hubo un periodo mientras que se terminaban de conseguir las placas y las cosas ¿cómo están los bienes y sobre todo las unidades que se operan en las calles? sí bueno con respecto a los bienes que no son vehículos efectivamente ya del primer día que nos entregaron entraron en funcionamiento fue afectado a cada grupo operativo posteriormente ya vino la cuestión de los vehículos que ya dimos cuenta que efectivamente ya tenemos las placas hemos solicitado la dotación de combustible para que puedan ser operados sin embargo estamos ya caminando mientras no llegue la dotación seguramente estos días ya no está llegando pero yo lo comandante disculpe que lo interrumpa lo vengo escuchando cada vez que le pregunto esto hemos solicitado la dotación de combustible ¿qué pasa? ¿el ministerio del interior no les provee el combustible? sí se está demorando un poco en la dirección de logística hoy día me iba a dar hoy día ayer me dio una respuesta lamentablemente no podía llamar pero tenía que ir a recoger la dotación de combustible sin embargo estamos avanzando porque tenemos combustible todavía estamos avanzando estamos patrullando estamos moviéndonos con los vehículos no es un problema central entonces no seguramente lo estamos solucionando o si no es hoy el día lunes de la próxima semana pero como le digo estamos caminando ya estamos patrullando con los vehículos muy bien sería interesante ver cuáles son los resultados de este patrullaje ¿no? o sea qué cosas se han logrado a raíz de esto o si no se ha logrado nada también ese es un tema que me gustaría que pudiésemos evaluarlo en su momento ok como le digo las funciones que estábamos haciendo al menos la semana o las dos semanas últimas más que todo es en apoyo a la prevención nos movemos en Miraflores porque eso es el digamos es parte del convenio y tratamos de utilizar lo máximo en el distrito eso es lo que tenemos que ver y apoyando siempre la labor de prevención que es lo más importante para que no ocurra lo demás si no quiero ser reiterativo con esto pero son vehículos para el distrito no se pueden utilizar fuera del distrito eso sí por favor tiene que quedar muy claro porque si no después todos nos ponemos en problema el apoyo es para fortalecer la de Vincri en lo que tiene que ver con Miraflores ¿bien? Coronel Augusto B. García tiene este el uso de la palabra solamente para el alcance de Ernesto esa ficha técnica está en la oficina de programación multianual de inversiones del Ministerio del Interior con el economista Martín Quintana si nos pueden ayudar para agilizar el trámite se lo vamos a agradecer ahí hay que ponerse las pilas también porque sabemos cómo cómo se están preparando para las próximas olimpiadas en el Ministerio del Interior saben en qué disciplina ¿no? pimpón son unos pimponistas pimponean muy bien pasa de un sitio a otro pasa de la oficina tal la otra la otra la otra la otra para haber apoyado a la Divincri aunque ustedes no lo crean tuvimos más de 200 pasos por instancias hasta que se agarró el toro por las astas y salió el tema del apoyo entonces por favor lo digo así y lo digo un poco irónicamente para que sepamos que a veces la burocracia nos come ustedes saben son conscientes también ahora tenemos tranquilidad acá no escuchamos bulla de construcción alguna pero años atrás escuchamos la obra que se estaba haciendo acá en los estacionamientos subterráneos la obra duró y eso lo que ustedes saben un año y un día pero la burocracia el tema de la permisología duró cinco años cinco años poder obtener todos los documentos y todos los papeles entonces no quiero desearles eso a los amigos bomberos de que la unidad se vaya a demorar cinco años en salir pero hay que ponernos todos las pilas para que el ping pong no nos gane ¿de acuerdo? muy bien estamos casi casi sobre la obra y yo veo caras de felicidad en los jefes de área que no van a que creen que no van a exponer ¿se pueden parar los tres jefes de área por favor? ¿cómo estamos en las áreas? quisiera saber si hay algún tema de relevancia algo de importancia todo tranquilo ¿sí? han perdido el habla perfecto tenemos el importante apoyo de Lima Sur una unidad y se ha extendido o sea hablamos del escuadrón de emergencia Lima Sur sí eso lo escuchamos sabíamos que hay una unidad lo mismo que aquí la veo perennemente y eso es muy bueno aquí en el óvalo central eso da una sensación de más seguridad y esto viene y esto viene aunado a un elemento que de repente no nos hemos dado cuenta en el óvalo central hemos insistido con luz del sur y nosotros mismos con luz del sur para que la intensidad de la luz sea alta y nosotros mismos cambiando algunas luminarias de ahí para que tengamos el óvalo mucho más iluminado y la verdad que uno puede pasar a cualquier hora de la noche en la madrugada también y el óvalo está muy iluminado eso ayuda a disminuir una eventual situación de delincuencia no sé si en las otras áreas tenemos algo sí sí eso es importante quiero resaltar porque hay muchos vehículos que son dejados en las calles y responsablemente por los ciudadanos con relación a sus alarmas y hay que coayuvar a fiscalización porque lo que fiscalización hace es sancionar pero fiscalización no tiene tanto personal en las calles si somos una fuerza más grande de serenazgo en las calles entonces aquel que su vehículo está sonando sin ningún tipo de control hay que ponerle su sticker porque esa persona que se le pone un sticker en el vehículo va a tomar conciencia que su auto hace bulla que perturba ya lo he dicho en las iglesias en los sitios donde hay conciertos en los hospitales en las clínicas en las casas de las personas cuando uno está descansando no es dable que alguien irresponsable deje su vehículo que esté sonando todo el día también estamos muy activos en cuanto a fiscalización pueden sentarse no más gracias estamos muy activos en cuanto a fiscalización con el tema de los vehículos mal estacionados ayer hemos tenido una cantidad de vehículos Gloria tú tienes el número de ayer cuántos vehículos se han intervenido correcto aunque me dicen que ayer fue un poquito más alto parece ser como que había algún factor atmosférico algo que hacía que la gente se estacione mal pero bueno a las personas que se estacionaron mal ya saben pueden ir a buscar su auto en el en el depósito ayer me encuentro saliendo con un amigo que me aborde me dice oye mi auto y resulta que se había estacionado mal amigos familiares todos están advertidos mal estacionados el auto va al depósito y hay sanción o sea que no hay aquí no hay privilegios para nadie nunca nos hemos conducido por privilegios menos nos vamos a conducir a estas alturas del partido y además con una medida de limpieza en las calles como la que estamos estableciendo con relación a las grúas ¿no? muy bien no sé si tenemos algún otro tema para ya ir cerrando esta reunión a ver si acuerdan que reunión que número es 300 eso me gusta que lleven en el corazón y en la memoria la 317 así como veo sonrisas dicen la 28 dicen la 28 ¿no? tienen la memoria la 28 bueno nosotros tenemos no es una compañía esto sino es el comité y estamos en la reunión número 317 ayer le decía a una persona en la noche que yo hoy día a las 8 tenía que estar acá de todas maneras así yo en el truene relampague pierda Perú gané Perú lo que fuese le dije a las 8 yo estoy mañana en el comité y me dice ¿por qué la importancia del comité? y le expliqué y me dice oye eso nunca nunca lo he escuchado deberían de publicarlo de que tienen tantas reuniones o sea la gente se queda sorprendida 317 reuniones por ahí he escuchado que en algunos sitios se están diciendo que ellos tienen más reuniones que nosotros pero debe ser como dijo el señor Mufarech para un té de tía seguramente pero no para trabajar la seguridad ciudadana que tengan muy buen viernes hay que trabajar temas de prevención y acá esto es un mensaje que quiero dejar para este fin de semana y todo el resto de la semana temas de prevención con relación a los cambistas por favor atención con eso hemos tenido situaciones esta semana en el Girón de la Unión que no quisiera que se diesen aquí en el distrito reitero buen fin de semana para todos un buen viernes permiso de que se Gracias por ver el video.